En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Cordial saludo a todos los que nos siguen por el canal. Vamos a, como siempre, a disponer nuestro corazón, porque todo parte de dentro. La Eucaristía es un camino, igual que la cuaresma, un camino hacia el interior. Porque ahí, en el corazón, nos encontramos con Dios y nos encontramos con nosotros mismos. Nuestra auténtica identidad nos encontramos con los hermanos, porque ahí es en lo profundo donde somos iguales. Donde ahí la semejanza de Dios nos hace hermanos. Si miramos en la superficie, pues nos marcan más las diferencias, la distancia, el pecado. Pero el pecado sana cuando entramos dentro y desde dentro miramos desde la mirada de Dios. Vamos a pedir su misericordia, ese mirar desde el corazón y con el corazón, como Dios nos dice hoy en sus lecturas. Mirar desde el corazón, yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que premias los méritos de los justos y concedes el perdón a los pecadores, que se arrepienten y hacen penitencia. Escucha benignamente nuestras súplicas y por la confesión de nuestras culpas, concédenos alcanzar el perdón de los pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Señor, en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido a Alianza del Pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salgan, a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Mírenlos venir de lejos, mírenlos del norte y del poniente y los otros de la tierra de Sin. Exulta cielo, alégrate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sion decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios El Señor es clemente y misericordioso El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Señor es clemente y misericordioso, es cariñoso con todas sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso en todas sus caminos. Honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre Suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, En verdad, en verdad les digo, El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene a hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace y le mostrará obras mayores que ésta para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo del Hombre da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad, en verdad les digo, Quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad les digo, Llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No nos sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este camino de cuaresma, camino de liberación, camino de resurrección, en realidad del paso de la muerte a la vida. Todo lo que celebraremos en la Semana Santa es la dinámica bautismal, que hemos de vivir cada día. Paso de la muerte a la vida, y por eso en la Eucaristía celebramos la muerte, anunciamos la muerte y proclamamos la resurrección. O sea, van unidos, cuerpo y sangre, vida y muerte. Y por eso necesitamos integrarlo. A veces, por evadir la muerte, nos quedamos muertos, justamente. Y pensamos que nosotros podemos por nosotros mismos. Cuando Jesús dice, el que quiera salvar la vida la perderá, el que la pierda la salvará, se refiere a esta dinámica. Y las lecturas de hoy hablan de eso. Justamente, el entregar la vida, el perder la vida, significa la humildad. O sea, el ponerme en manos de Dios. El humilde, que se hace como un niño, es el que entra en el reino, dice Jesús. Y Jesús es el más humilde, el más pobre. Y ahí nos muestra el poder, y ahí nos muestra la gracia para vencer el mal del mundo, que tiene tanto poder. Justamente porque él, como un niño, se pone en los brazos del padre. De ese Dios que es padre y madre. Y hoy la lectura de Isaías, preciosa, nos muestra ese texto. De un Dios que es mamá, un Dios que es entraña de misericordia, y que no nos abandona, nunca. Él mismo llega a decir esta expresión tan fuerte. Y puede una mujer olvidarse del hijo de sus entrañas, no compadecerse de su niño, dice, es imposible. Pero aún así, aunque una mujer llegara a olvidarlo, abortarlo lo puede abortar, pero olvidarlo imposible. ¿Por qué? Porque es el hijo de sus entrañas. Realmente es un ser vivo que se ha gestado en su seno. Dice, pues yo nunca te abortaré. Tú estás en mí. De hecho, el cuerpo místico de Cristo, o la Iglesia, es ese seno de Dios. Dice, en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo, en una predicación en Atenas, dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, estamos gestándonos en Él. Ahí estamos rodeados de vida. La vida, por ese cordón umbilical que es la oración, nos viene todo, toda la gracia. Y por eso, el Evangelio de hoy, tan precioso de este discurso del Hijo, en el Juan capítulo 5, que Jesús nos abre el corazón. Pero con una humildad, de hecho, el penúltimo Salmo, el Salmo 149, por el versículo 3, dice que Dios da la victoria a los humildes. Y nos muestra aquí, como Él, al ser humilde, el Padre le da la victoria. La victoria sobre la muerte. Y dice, en verdad, en verdad les digo, cuando dice esta expresión, es que Jesús va a decir una frase que es clave, nuclear, esencial en el Evangelio. En verdad, en verdad te digo, atento, atenta, el Hijo no puede ser nada por su cuenta, sino lo que ve a ser al Padre. ¿Cómo era la oración de Jesús? Preguntémosle a Jesús, ¿cómo oras? Yo tengo mi mirada puesta en el Padre. Y como un niño, una niña, que todo lo imitan. Yo conocí hasta una familia que la niña empezaba a cojear, el papá caminaba un poco cojito, tuvo una enfermedad, y entonces caminaba así, cojeando. Y la niña estaba imitándole. O sea, los niños imitan todo. Hasta los, yo me acuerdo también, hace muchos años, que yo era maestro de novicios, de los muchachos que empezaban a formarse como misioneros. Y me acuerdo, la primera vez que reunimos a las familias, yo vi a familias que no conocía. Y yo me reía por dentro, porque veía, hablando con unos papás, y veía al papá que hacía unos sonidos, tenía como unos tics, y eran exactos los del hijo, que el hijo vivía conmigo, pues se estaba formando como misionero. Y hablando con los papás, ahí entendí perfectamente mucho de los hijos. Porque es que nosotros lo agarramos todo, los hijos mimetizan lo que viven con los papás. Dime con quién andas y te diré quién eres, y más en los primeros años de vida. Pues Jesús dice, la vida espiritual, la clave, está en vivir esa infancia espiritual, que sea Santa Teresita, el niño Jesús, esa infancia espiritual de quien se pone las manos del Padre, y va captando todo lo del Padre, y se va grabando. Y uno sin darse cuenta, lo reproduce. Por eso Jesús dice, yo no puedo hacer nada sin el Padre. Yo he querido no poder nada sin la oración. La oración es vital, es de vida o muerte. O sea, no es una actividad más. No es que yo, pues me gusta rezar, o hago el rosario, o así, esto a misa, porque tengo devoción. No, es que es algo de vida o muerte. Aunque no me guste, lo necesito, vitalmente, como el oxígeno. Como hemos sido con tanto dolor, sobre todo en los primeros tiempos de la pandemia, gente que le faltaba el oxígeno, y era urgente, necesitamos oxígeno. Bueno, pues Cristo, la oración, es más vital que el oxígeno, para respirar. Y Jesús puede decir aquí, yo no puedo vivir sin el Padre, sin ese oxígeno, sin respirar su aliento, sin alimentarme de él, sin ver su rostro. Ojalá que dijéramos eso. Y por eso, la conversión en Cuaresma es sobre todo a esa calidad de oración. Ya no valen rezos, y está muy bien, si el rezo lo hago con devoción y con amor. Yo necesito una oración que me transforme y que transforme el mundo. Y la oración que transforma el mundo viene de la escucha, que es un paso más profundo que el rezo. Dios quiere que yo me exprese, está bien, y me desahogo. Y eso me ayuda mucho, y eso me hace descansar en Dios. Pero lo más importante viene luego, que es lo que Él me dice, lo que Él me entrega, la vida que Él me da. Y por eso dice aquí, ha llegado la hora en que quien escuche la voz del Hijo de Dios resucitará, pasará de la muerte a la vida. ¿Tú escuchas la voz? Escuchas significa acoges al Hijo, que es la palabra, la palabra hecha carne. Al final de la Eucaristía decimos, una palabra tuya bastará para sanarme, pero es que basta para levantar un mundo, resucitarlo, y poder realmente vivir lo que dice el libro de Isaías. Dice, en aquel tiempo, porque el pueblo estaba en el exilio, realmente fue durísimo, es como todo esto que estamos viviendo tan duro y hay que seguir pidiendo por Ucrania, todos los lugares de violencia y la gente que tiene que emigrar porque huye de la guerra, del hambre, de la injusticia, la gente que sigue huyendo de Venezuela, de tantos lugares, porque no hay condiciones dignas. Bueno, pues el pueblo estaba en el exilio, también fruto de la guerra, de la violencia, el pueblo de Israel. Y Dios le dice, convertiré mis montes en caminos, vendrán de lejos, romperán a cantar, porque Dios se consuela a mi pueblo y se compadece de los desamparados. Y entonces el pueblo decía, no, Dios me ha abandonado. O sea, cuando vivimos situaciones duras, la vida que nos da a veces golpes muy duro, pensamos que Dios nos ha abandonado, que nos ha olvidado y Dios nos dice, y vamos a escuchar y acabamos con estas palabras que nos hablan al corazón, pero puede acaso olvidar una madre al niño que amamanta, no tener compasión del hijo y de sus entrañas, pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré jamás. Yo no te olvido. Así sea. Yo no te olvido. Dios es fiel, guarda sin presencia, que nos ha olvidado. Dios es fiel, que nos ha olvidado. Su palabra resuena a los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto herdonte, Horizontes de paz y libertad La asamblea de Dios eterna fiesta La rama de la veredad Se admiran hacia la sociedad Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la fuerza de este sacrificio te robamos Señor que purifiques nuestra antigua condición pecadora y nos concedas crecer en vida nueva y salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y bendecir tu nombre Padre rico en misericordia cuando en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria un saludo en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando iba a ser entregado, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro asubispo Ricardo y obispo auxiliar Mauricio. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Te pedimos por todas las intenciones de los amigos de Televiz, todos los que también vamos escribiendo en el chat, todas las intenciones de las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Te pedimos también, Padre, por nuestros hermanos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a seguir pidiendo por la paz en el Padre Nuestro, esa paz que brota de un corazón humilde. El corazón humilde es el corazón que está en la verdad y la verdad se basa en la justicia. El hombre justo, según la Biblia, es el que se ajusta a la voluntad de Dios. Y por eso esa paz que viene de la victoria del amor y que integra las diferencias, une, congrega, crea comunión y lo que parece que es distinto, diferente, se convierte en complementario, se convierte en esa comunión. Y eso es lo que pedimos en el Padre Nuestro, que podamos de verdad orar esta oración que transforma, esta oración que crea reino, ese cielo nuevo que nos dice Dios, el profeta Isaías. Por eso nos atrevemos a decir Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, cuyo es el poder de la gloria, y siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor, tú vienes a darnos vida, desde tu humildad, tu pobreza, tu dependencia total del Padre. Señor, que no podamos dar ni un paso, que no podamos hacer nada sin ti, que te necesitemos vitalmente, como el bebé necesita vitalmente de la madre. Tú que eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. De hecho, son los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por por la sangre de Cristo. Amén. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó, y Dios sin ilusión. Amor es vida, y vida es alegría. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos saca de nuestra mentira, de nuestro orgullo de pensar que podemos por nosotros mismos construir este cielo nuevo, esta tierra nueva, que podemos salir del pecado, de la muerte. Gracias, Señor, porque tú nunca nos olvidas, porque nos tienes estrechados en ese abrazo, en tus entrañas, como una madre a su hijo. Oremos. No permitas, Señor, te suplicamos que los dones celestiales que recibimos lleguen a ser motivo de juicio, ya que en tu providencia los instituiste como auxilio para tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A dar gloria a Dios con sus vidas pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Cerca de la cruz llorando, fiel la madre está velando junto al Hijo y salvando. Con el alma traspasada por el filo de una espada de convoca y de dolor. Cerca de la cruz postrado, yo también hoy a su lado tomaría mi luz. de la cruz de la cruz y de la cruz de la cruz